Comunidad. ¿Qué pasaría si la película de Los Infiltrados fuera sobre los Black Panthers y no sobre la mafia irlandesa de Boston? Probablemente nos daría como resultado Judas y el Mesías Negro. Esta historia empieza en Chicago. Nuestro protagonista es un robacoches que se hace pasar por un agente del FBI y así poder quitarle al dueño las llaves del coche sin violencia y desaparecer. Pero en su último atraco las cosas le salen mal y después de un pequeño altercado lo atrapa la policía. Pero en vez de enviarlo a la cárcel le proponen infiltrarse en Las Panteras Negras y una vez ahí deberá meterse en el círculo de confianza de Fred Hampton, un feroz orador, activista y líder de Las Panteras Negras, pero sobre todo un apasionado defensor de la liberación negra. Todo esto lo hace un enemigo del capitalismo blanco y una amenaza para los Estados Unidos. La película está basada en hechos reales y la historia es muy relevante para entender lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Judas y el Mesías Negro es un thriller bastante entretenido y las actuaciones de Daniel Kaluya que vimos en Uye y de la Kish Stanfield que hemos visto en Atlanta son espectaculares. Pero a pesar de sus excelentes actuaciones Judas y el Mesías Negro tienen muy poco que decir sobre los personajes y sobre el movimiento. Movimiento que para algunos era de justicia social y revolución pero para otros era un movimiento terrorista y anárquico. La historia ofrece muy pocas particularidades cuando se trata de examinar quiénes eran en realidad Bill y Fred y sobre todo el mundo con el que se estaba luchando. Fred Hampton murió a los 21 años y si lo pensamos por un momento ni siquiera tenía la edad legal para emborracharse y ya tenía un movimiento revolucionario. Yo a esa edad seguía viendo las repeticiones de los Muppet Babies y este hombre ya estaba cambiando la historia de los Estados Unidos. Y creo que hubiera sido muy interesante explorar un poco más estos personajes y darle así a la historia un poco más de estructura. Porque esa falta de estructura y esa falta de desarrollo hace que por momentos se sienta un poco lenta la película, sobre todo al final. Como que ya sabes hacia dónde va pero se tarda en llegar. Aún así es una película muy disfrutable y definitivamente para mí es una manita arriba. Pero comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película y sobre todo qué calificación le pondría. Para mí es un 7 sólido y el Oscar para Daniel Kaluuya está más que cantado. Yo quisiera agregar dos cosas. Primero, la excelente música de Mark Isham y Craig Harris, dos magníficos jazzistas que le agregaron un buen toque al score de la película y lograron ponernos en tensión todo el tiempo. Y la segunda, es decir que a mí me gustó muchísimo la película pero siento que es una historia que hemos visto muchísimas veces. De hecho, a mí me recordó un poco al asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford. Como que van por el mismo camino, ¿no? O sea, al ser historias basadas en eventos reales, no solo las hace predecibles, sino que uno ya está desesperado por ver el triste final de nuestros personajes. Y la verdad es que yo sí siento que está un poco larga. Como que pudo haber durado media hora menos sin problemas. Digo, a final de cuentas, pues no se desarrollaron pues completamente los personajes. Pero bueno, esa solo es mi opinión y quería darla. Les mando muchos, muchos besitos y gracias a todos por ver los videos. Bye.